¡Compadre, Joe! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que lo estoy llevando yo! ¡Que venga! ¡Al Joe y a rollo, que venga! ¡Que no sabe que estaba llegando hoy, que era cabrón de aquí! ¡Que yo lo quiero mucho! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Bueno, ya saben, el nombre del motor, aquí tiene, aquí tiene, bueno, sí, como dice Comadre Mari, declaro en Barranquilla, oficialmente, que el yo y mi comadre Mari son los padrinos de Martín Elías, y Orlando Van Gogh y la señora Y el bostizo lo vamos a hacer aquí en Barranquilla, así que ya saben, en el coliseo A ver, muchas gracias comadre, gracias Muchas gracias comadre, Dios se los bendiga, muchas gracias, gracias Gracias, gracias Música de nuestra tierra, ahí Ándale, bonito, Joey Un helado de cabello adorna mi cuerpo, un helado de cabello alumbra mi alma Ay, ve, mi primera cara, noticia de mi vejez Yo te quedo perfecto cuando me ve, que no descuento me dice a su mamá Ay, ve, papá tiene ganas No sé, si ella se lo crea Se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Y se va llena de gratitud y me deja solo conmigo que sí Y se va llena de gratitud y me deja solo conmigo que sí Compadre Jimmy Jeff Para los mayas de la Tato y la Perro Un aplauso elegante para el conejo Juanchito Arroyo Un aplauso elegante ¡Alige todo! ¿Cómo, cómo, cómo? Antes de caminar quiero dar unos pasos ¡Vaya mamá y vuelvo! Antes de hablar quiero decirte las palabras ¡Vaya mamá y vuelvo! ¡Vaya mamá y vuelvo! ¡Ay mamá y vuelvo! ¡Vaya mamá y vuelvo! Hay una que bien me he pagado y yo que me he pagado Yo sé que no es tanto cuando me ve, que no es como tú le dices a su mamá Ay, ve que tiene ganas, no sé si ella se lo crea Ay, ve que tiene ganas, no sé si ella se lo crea Ay, ve que se va mi momento y ahora ya no la vuelvo a ver y se va Llena de gratitud y me deja, solo conmigo que sí se va Llena de gratitud y me deja, solo conmigo que sí se va Cántale, cántale yo La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo soy un hombre muy optimista Ay, mira, la sabiduría del Carmen Por darme esta vida bonita Ay, mira, ser amigo de esto Dime de que conmigo vive que caiga y se va Llena de gratitud y me deja Solo conmigo vive que caiga y se va Llena de gratitud y me caiga y se va Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Oye, Alí Guerrero y Rudy Jarada Bienvenido Sí, 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 sí Borracho Alí No, no, no Muchas gracias